Nos remontamos a la década de 1980, una época en la que las redes de ordenadores comenzaban a expandirse y los sistemas de seguridad en línea eran casi inexistentes. Durante este tiempo surgieron varios avances tecnológicos que cambiarían el mundo para siempre. Los ordenadores personales se volvían cada vez más comunes y con ellos las personas podían conectarse entre sí a través de redes y sistemas en línea. Sin embargo, junto con estos avances vinieron nuevas preocupaciones. Especialmente en términos de seguridad. Muchas empresas y organizaciones no estaban preparadas para proteger sus sistemas contra posibles amenazas, aprovechando la ocasión del lado de los cibercriminales para atacar y vulnerar estas entidades. Es en este contexto donde surge el gusano Morris, una de las primeras amenazas cibernéticas a gran escala en la historia de la informática. Este gusano se propagó por internet en noviembre de 1988, llegando a afectar a miles de sistemas y causando millones de dólares en daño. Pero, ¿por qué alguien crearía una amenaza como esta, en primer lugar? ¿Fue simplemente una broma pesada o había algo más detrás de ello? Bueno, bueno, pues en este vídeo vamos a estar hablando acerca de cómo surgió la idea, quién fue el autor de esta idea, así como con qué intenciones fue creada y, bueno, ya por último, cuál fue el impacto y alcance en la sociedad. Todo esto y mucho más en breve, pero primero que nada... Llegan las grandes ventas de primavera de CaseFan con sus licencias originales de por vida 100% seguras. Usando el código de cupón S4V50 dispondréis de una oferta especial del 50% para toda la serie de Windows. Por otro lado, con el código de cupón S4V62 dispondréis de un 62% de descuento para los productos de la serie de Microsoft Office y los Bundle Products conjuntamente. Y por último, con el código de cupón S4V66 dispondréis de un 66% de descuento para los productos únicamente de la serie de Microsoft Office. El proceso de pago es bastante sencillo, simplemente tenéis que coger el producto que más os interese, añadirlo al carrito, posteriormente aplicar el código de descuento correspondiente y ya en este punto pues finalmente realizar la compra con tu tarjeta de crédito. En caso de cualquier problema, ya sabéis que disponen de un servicio de atención al cliente 24-7 y post-venta de por vida. La verdad, una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y mejorar el rendimiento y la seguridad. A modo informativo, deciros que el 31 de enero fue el último día en el que Microsoft ofrecía la descarga tanto para Windows 10 Pro como para Windows 10 Home, haciendo que muchos de los usuarios se pasasen a Windows 11. Sin embargo, muchas de las licencias de Windows 10 siguen aún estando disponibles a través de terceros como CaseFan. Por lo menos, hasta que Microsoft deje de dar soporte al sistema operativo. Gracias a CaseFan por patrocinar este vídeo y ahora continuemos con el vídeo de hoy. En 1965 nacía Robert Tappan Morris, hijo de un experto en seguridad informática de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, llamado también Robert Morris, llegando incluso a trabajar como jefe científico del Centro de Seguridad Informática Nacional de la NSA. Por aquel entonces, cuando su hijo nace, el padre, Robert Morris, aún era investigador de laboratorios Bell, llegando a trabajar en Multics y más tarde en Unix. Parte de las contribuciones de Morris, por ejemplo, incluyen la librería matemática, para las que serían las primeras versiones de Unix, así como el lenguaje de programación BC, el programa Crypt y el esquema descifrado de la contraseña utilizado para la autentificación de usuario. Es en 1986 cuando Morris, padre, empezaría a trabajar en la NSA hasta que se retiraría en 1994. No se sabe con certeza el por qué de su retiro de la NSA, porque obviamente es información confidencial. Sin embargo, se cree que su retiro estuvo relacionado por su participación en el proyecto Venona, un programa secreto de descifrado de mensajes codificados utilizado por la NSA durante la Guerra Fría para interceptar y decodificar las comunicaciones de la Unión Soviética y sus aliados. Por el contrario, su hijo y el verdadero protagonista de esta historia era un estudiante brillante y un apasionado por la informática desde una temprana edad. Según se informa, Morris era introvertido y no socializaba mucho, prefiriendo dedicar su tiempo libre a la programación y a la experimentación con ordenadores. Se dice que desde una edad temprana ya demostraba unas habilidades sobresalientes en matemáticas y ciencias, lo que le llevó a interesarse en la informática y a dedicar gran parte de su tiempo a programar. Morris fue descrito por alguno de sus compañeros de clase como un estudiante solitario y dedicado que pasaba largas horas en la biblioteca o en la sala de ordenadores. También se dice que era muy curioso y que le gustaba desafiar los límites de lo que se creía posible con la tecnología de su época. En sus ratos libres, Morris solía dedicarse a explorar nuevas ideas y proyectos de programación, como la creación de juegos o la experimentación con algoritmos y protocolos de red. Es en 1986 cuando Morris se gradúa en la Universidad de Harvard con una licenciatura en Ciencias de la Computación. Durante su tiempo en Harvard, Morris trabajó en varios proyectos de investigación en el campo de la inteligencia artificial y la programación. Además de esto, se podría decir que Morris tenía una profunda curiosidad por el funcionamiento interno de las redes de ordenadores, así como las vulnerabilidades que estos podían poseer frente a ataques externos. Con esta inquietud en mente, en el año 1988, Morris aprovechando todo su conocimiento comenzaría a desarrollar un programa el cual le permitiría infiltrarse y propagarse a través de la red de internet, conocida en ese entonces como ARPANET. La idea era crear un programa que pudiera propagarse a través de toda la red de forma autónoma, explorando y aprovechando las vulnerabilidades en los sistemas que encontrara a su paso. Morris quería demostrar que incluso una pequeña falla en la seguridad de una red podía ser aprovechada para causar daños significativos. Con esta idea en mente, crearía lo que sería uno de los primeros gusanos informáticos de la historia, además de ser uno de los más conocidos para la época. Para que os hagáis una idea del impacto de semejante pepinaco de herramienta que nuestro querido Morris había montado, se estima que en ese momento el tamaño de internet como tal era de unos 60.000 ordenadores. Bueno, pues el 2 de noviembre de 1988, 6.000 de esos 60.000 ordenadores conectados a la red, a internet, llegaron a ser infectados por el virus informático, el gusano informático en este caso, que Morris había creado. Lo que motivó justamente, fijaros por dónde, a que se creara el equipo de respuesta ante emergencias informáticas, el famoso CERT por sus siglas en inglés. El gusano Morris fue diseñado para explotar varias vulnerabilidades, sobre todo en los sistemas UNIX, que eran ampliamente utilizados en ese momento. Sin embargo, Morris no buscaba causar daños irreparables en los sistemas infectados. En lugar de eso, su intención se podría decir que era más bien educativa y de concienciación sobre los riesgos de seguridad. El gusano Morris se propagaba a través de la red de internet, buscando y explotando vulnerabilidades en los sistemas que encontraba a su paso. Para lograr esto, el gusano Morris empleaba una variedad de técnicas, incluyendo la identificación de sistemas débiles y la explotación de contraseñas y credenciales débiles. El programa intentaba averiguar las contraseñas de otros ordenadores usando una rutina de búsqueda que permutaba los nombres de usuarios conocidos, una lista de las contraseñas más comunes y también búsquedas al azar. Descubrieron, de hecho, que no todos los ordenadores eran afectados, sino que solo se propagaban en los ordenadores bugs de DEC, el Digital Equipment Corp. Asimismo, cabe destacar que el programa aprovechaba también algunos defectos existentes en la propia versión del sistema operativo para lograr propagarse aún más una vez tomado el control de los sistemas. Una de las técnicas más innovadoras utilizadas por el gusano Morris era la técnica de desbordamiento de buffer, el famoso buffer overflow, para permitir la ejecución remota de código malicioso. Ahora bien, un buffer overflow o desbordamiento del buffer, en español, para el que no sepa lo que es, es un problema como tal de seguridad informática que digamos que ocurre cuando un programa intenta almacenar más información en una memoria temporal conocida como buffer de la que puede soportar. Como resultado, la información adicional puede llegar a sobreescribir datos importantes existentes en otras regiones de la memoria, lo que puede provocar que el programa como tal se comporte de una forma un tanto impredecible o incluso pues que se llegue a bloquear. Los atacantes, por ejemplo, algo típico que suelen hacer es aprovecharse de esta vulnerabilidad para inyectar código malicioso en la memoria y así pues tomar control del programa o del propio sistema operativo como tal donde se ejecuta el programa. Durante esta época, varios investigadores llegaron a trabajar de forma conjunta para intentar capturar lo que sería una copia del programa y así pues poder analizarlo. Una vez capturado, que lo consiguieron y habiendo diseccionado la herramienta, descubrieron que se trataba de un script de no más de 99 líneas de código que aprovechándose de una debilidad existente en Sendmail, un popular agente de transporte de correo en internet, el programa lograba replicarse de una máquina a otra. Se estableció por tanto que la infección no estaba siendo realizada por un virus sino por un programa gusano, diseñado para reproducirse a sí mismo indefinidamente y no para eliminar datos. Cabe decir que pese a que el gusano morris como tal no llegó a ser creado o programado para causar daño, sus efectos sí que llegaron a ser catastróficos para la época. Claro, produjo fallos en cientos de ordenadores, en universidades, corporaciones y laboratorios del gobierno en todo el mundo, lo que representó, atentos aquí, cerca del 10% de todas las máquinas conectadas a internet en ese momento. Siendo, tal como comunicó la prensa en su día, uno de los mayores asaltos jamás realizados contra sistemas informáticos. Erradicarlo costó casi un millón de dólares, sumado a las pérdidas, eso sí, causadas por el bloqueo temporal en casi toda la red, siendo estimadas las pérdidas totales en 96 millones de dólares, que para el momento, pues, era una cifra bastante significativa. Claro, lo que morris no anticipó fue el efecto domino que su experimento causaría. La velocidad con la que se propagó fue bastante sorprendente y muchos de los expertos que manejaban el caso estaban prácticamente en shock. Creó un programa con gran capacidad de reproducirse, pero jamás pensó que se propagaría tan rápida y extensamente. El impacto del gusano morris fue suficiente para despertar la preocupación mundial sobre la ciberseguridad. El incidente fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y se convirtió en un punto de inflexión en la percepción pública de los riesgos asociados con la interconexión global. Morris fue identificado rápidamente como el creador del gusano y enfrentó cargos bajo la ley de fraude y abuso de ordenadores de 1986. Este caso marcaría la primera condena por un delito informático en los Estados Unidos. El juicio se realizó en enero de 1990 y aunque sus abogados aseguraban que morris intentaba ayudar a la seguridad de internet cuando su programa se salió de su control por accidente, la fiscalía argumentó que el gusano no se trataba de un error, sino de un ataque contra el gobierno de los Estados Unidos. En ese mismo año, en 1990, morris fue condenado y sentenciado a tres años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario y una multa de 10.050 dólares. Aunque el gusano morris fue un evento aislado que ocurrió hace más de tres décadas, sirvió como una llamada de atención y una lección importante sobre la importancia de proteger nuestras redes y sistemas informáticos. El incidente impulsó la creación de grupos de trabajo, leyes y políticas en torno a la seguridad informática. Conforme nuestra dependencia con la tecnología sigue creciendo, la historia del gusano morris nos recuerda la necesidad de estar siempre alerta y preparados para enfrentar los desafíos en el ámbito de la ciberseguridad. En fin, héroe, villano, lo que sí que está claro es que marcó un antes y un después. Pero, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que pese a lo que hizo en ese momento, eso tenía que pasar? ¿Y era necesario hacerlo para despertar el interés y así poder crear leyes que controlaran todo este tipo de acciones y demás? ¿O no debería de haber pasado y morris está hecho todo un villano? Dejadme un comentario aquí abajo dando vuestro punto de vista y os leo. Y bueno, por lo demás, poco más. Espero que el vídeo os haya gustado. Dejadme un comentario también indicando si os ha molado. Y dejaros ahí un buen like potente para que el algoritmo lo recomiende a muerte. Espero que de resto estéis bien a nivel familiar, de salud, con vuestros colegas, vuestros amigos, etc. Y mientras tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Ciao! ¡Gracias!